El apóstol Pablo convence a los corintios a contribuir a los pobres de Jerusalén. De esta manera, demuestra cómo es importante ayudar a las personas necesitadas. Para motivarlos, Pablo alaba la prontitud anterior. Además, cita el ejemplo de Cristo que, siendo rico, se hizo pobre para hacernos ricos. En buena parte del capítulo, Pablo recomienda a su amigo Tito. Este joven Tito era compañero de Pablo en las luchas de la predicación del Evangelio, y Pablo lo conocía. Hay dos lecciones evidentes, importantes, en la lectura de hoy. La primera se refiere a la solidaridad. Cuando alguien está en necesidad, la iglesia local debería unirse para ayudar a esa persona. No debemos esperar que el gobierno ofrezca alguna ayuda, o que la institución, la iglesia organizada, ofrezca alguna ayuda. El espíritu solidario debe ser demostrado por los individuos, por las personas más próximas de quien está necesitado, la iglesia local. La segunda lección se refiere a la sensibilidad de Pablo con su amigo Tito. Usando su influencia, Pablo recomienda a Tito a las comunidades locales, llamándolo de compañero y de colaborador. Este era el perfil amigo del apóstol Pablo. Ayudar a las personas necesitadas no es una opción, sino un estilo de vida de quien ha aprendido que todos los bienes y todas las oportunidades que tenemos deben servir para ayudar a quien realmente necesita. Bendiciones de Dios para ti y tu familia. Bendiciones de Dios.